Sí, sí, va a conversar con nosotras en El Amor es Más Fuerte, Graciana Peñafort, abogada, candidata a legisladora porteña por Unión por la Patria. Graciana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, doctora Graciana Peñafort. Por qué, vuelvo a decir, orgullo y lujo que nos damos en El Amor es Más Fuerte y compartiendo con nuestra audiencia poder ponerte al aire para conversar de los temas que, bueno, que nos preocupan a los porteños. Vos sos candidata a legisladora porteña por Unión por la Patria y, bueno, acompañando a Santoro en este proyecto y esta propuesta de tener una ciudad más humana y más justa, Graciana. Exactamente, ya se ha asumido perfectamente el eje de las propuestas. Estamos buscando una ciudad más humana, una ciudad que sea espacio para todos, donde todos podamos vivir con calidad de vida, porque estamos un poco cansados, un poco, no, bastante cansados, después de 16 años ininterrumpidos de macrismo de habernos acostumbrado o que nos han tratado de acostumbrar a una ciudad individualista, egoísta, una ciudad donde prima el sálvese quien pueda. Y la verdad es que los porteños, como la mayoría de los argentinos, no somos así. Nosotros estamos proponiendo una ciudad que sea más humana. Y cuando hablo de una ciudad más humana, hablo de cuestiones tan básicas como que todos podamos tener una vivienda. Por eso vamos a regular los alquileres. Digo, vamos a facilitar y garantizar que cualquier porteño pueda alquilar. Pero además, vamos a regular el BNB, porque de nada sirve garantizar los alquileres si los dolariza una aplicación. Y otra cosa que es muy importante es que vamos a hacer crecer la oferta a través de un banco público de vivienda que va a alquilar el Estado. Así todos vamos a poder tener nuestra vivienda. Y ya ves, otra cosa. Vamos a llevar adelante un proyecto de tener el subte 24 horas. Porque los estudiantes, los que trabajan de noche, también tienen desecho a tomar el subte. No puede ser con las instancias de Buenos Aires que el subte trabaje en horario de oficina. Porque también hay que incluir a los laburantes, aunque no laburen en el mismo horario en que laburás vos o laburo yo. Y vamos a trabajar... Perdón, perdón. ¿Sabés, Graciana, que vos hablás de los estudiantes? Recién en el bloque anterior habíamos entrevistado a una joven de 22 años, nacida en la Villa 31, estudiante de abogacía, y que hablaba precisamente de la necesidad, de la falta de escucha del gobierno actual de la ciudad a las necesidades, deseos, las expectativas de los jóvenes. Jóvenes que quieren trabajar, quieren estudiar y quieren, por supuesto, como vos señalás, tener las herramientas que le hagan posible esto. A ver, no solo derecho a estudiar, que me parece fundamental, y derecho a moverse dentro de la ciudad. ¿No pensás que un chico de 20, 22 años, hoy no puede ni soñar en dejar el hogar paterno? Básicamente porque no puede alquilar. Es decir, desde el principio de su vida adulta, está condicionado por una realidad que es muy hostil. Y entonces esto genera problemas. Además, voy a decir una cosa. Me alegro que esté estudiando quien mencionas. Pero ¿sabés qué? Hay que estudiar desde el principio. Necesitamos jardines maternales y los vamos a hacer. Tenemos que crear con urgencia al menos 5.000 vacantes el primer año de gobierno y empezar la construcción de 100 escuelas, obvio, para que no falten más vacantes en Capital Federal. Porque no puede ser que los chicos no tengan acceso a la educación y dependan de conseguir, del azar para conseguir una vacante. Eso es imperdonable. Pero ¿sabés qué? También vamos a trabajar. Algo que es que todo el mundo se olvida. Hay un problema con esta ciudad, que no es viable para quienes sufren una discapacidad. ¿Cuánta gente con muletas o en silla de ruedas ha visto en el subte? Es tremendo. Tremendo. No hay ascensores. No funcionan las escaleras eléctricas. Exacto. Y el tema de la falta de accesibilidad para aquellos que quieren ir al subte, te cuento que la línea E, la que para en la legislatura, que espero que puedas ingresar como legisladora, la línea E que lleva, no tiene ascensores, ni tiene escaleras adaptadas para sillas de rueda. Mira, déjame que te cuente una cuestión familiar. Vos sabés que yo crecí en San Juan, mi mamá vive allá. Mi mamá tiene una enfermedad motriz y no puede venir a visitarnos a Buenos Aires. Porque el problema no solo es el subte, que ya es una tragedia. Tampoco hay transporte público adaptado para personas con discapacidades motrices. Hay lugares donde no se accede. Es totalmente excluyente. Y mi mamá es una persona joven, todavía no tiene 70 años. ¿Por qué le están excluyendo de la sociedad? ¿Con qué derecho? Y eso es tremendo. Pero déjame que te diga otra cosa más que es súper importante, por lo menos de lo que nosotros pensamos. Y es, ¿sabés qué? Así como yo extraño a mi madre que no puede venir a visitarme, ¿sabés quiénes viven con nosotros todo el tiempo? ¿Quiénes? Nuestras mascotas. En una ciudad donde no hay espacios cerrados para pasearlos, donde no hay campañas efectivas de vacunación y de castración gratuita, también las vamos a cuidar. Son los que nos cuidaron en la pandemia, digo. Personas como yo, yo vivo con dos perros, eran mi gran compañía en pandemia, o sea, adquirieron un valor en mi entorno que no sé si tenían antes. Y los tenemos que cuidar, porque ellos nos cuidan a nosotros con su compañía. ¿Sabés, Graciana? Eso me trae a cuento. Con una proteccionista, María Antunes, especializada en esto, varios vecinos nos hemos suscrito un amparo para que se construyan los hospitales o los centros de atención a las mascotas que la ciudad está obligada a construir en cada comuna. Eso se lo recordábamos, lo comentábamos hoy en el plano con la de San Progrillo. Exactamente. Hospitales veterinarios. Es más, te vas a reír. Yo ahora me voy a una actividad con el sindicato de paseadores de perros, porque en mi última, me importa, porque no puede ser que estos seres que nos hacen compañía cotidianamente estén tan descuidados. Yo estoy... A mí me aterro cuando alguien me cuenta se me enfermó el gato, se me enfermó el perro, no puedo pagar el tratamiento. Estas cosas... Porque digo, estos seres que son seres sintientes van a ser acompañados todo el tiempo. Pero hay algo importante que no tenemos que dejar pasar. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Escuelas, subte... Primero, con mucha transparencia institucional. Si hablaste con Alejandro Grillo estoy segura que hablo de esto. Vamos a rendir cuenta a los ciudadanos de cada dinero que ingresa y también cómo se gasta. Porque estamos hartos, todos los ciudadanos, nosotros, que también somos ciudadanos, de la opacidad en el manejo de los fondos públicos en la ciudad. Nos enteramos porque se filtró el chat del agua escondido que se cobraba una coima por la grúa. No sabemos el precio y cuando lo sabemos es el visorio de las concesiones de la ciudad. Claro, eso claramente repercute en que no tengas salud mental, no tengas nuevos hospitales, no tengas CESAC, tengas esta cosa absurda que hay horarios para los centros de asistencia a la mujer víctima de la violencia. ¿Qué le decís al golpeador? Vení a pegarme de nueve de la mañana a dos de la tarde y de cinco a siete de la tarde porque tienen horario, no está abierto una emergencia. Un sistema de veinticuatro horas. Lo mismo, hay tantas cosas para hacer en la ciudad porque es una ciudad rica que tiene recursos y donde es importante mejorar la calidad de vida de todos, de todos los que vivimos acá. Sí, y efectivamente somos una ciudad tan rica que en estos 16 años ha venido decayendo, ha venido siendo demolida literalmente y tengo a mi compañera Graciela Sassano que quiere hacer señas que ir a hacerte una pregunta. Le hago el pase, Graciela. Hola, sí, Marce, muchas gracias. ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, recién nos estabas comentando del tema de la lucha en la legislatura, todas las cosas que nos hacen falta en la ciudad que la verdad que son tremendas y desde hace mucho tiempo. Yo te quiero preguntar ¿qué pasa con la justicia? La persecución a Cristina a nivel nacional no cesa, la Corte tiene un juicio pendiente y en la ciudad de Buenos Aires ha frenado muchos beneficios para los que la habitamos. ¿Cómo nos puede contar de eso? Hay un problema en la ciudad y es que la justicia, los defectos que ves a nivel nacional en la justicia se ven brutalmente y en pequeña escala que afecta mucho a los ciudadanos. Una justicia que, por ejemplo, dice una cosa si tu nombre es Pérez, Adrián Pérez, y otra cosa si tu nombre es Macri, Jorge Macri. Porque frente a una consulta similar respecto a la residencia, en el caso de Adrián Pérez dijo que no podía ser jefe de gobierno y en el caso de Jorge Macri lo habilitó. Todavía estamos tratando de entender la razón. Un poder judicial que no hace nada frente a las denuncias, por ejemplo, lo que sucedió con la afectación de charles de funcionarios donde se hablaban de delitos y de cosas oscuras. Una justicia que, un poder judicial que desampara a las mujeres víctimas de violencia, que desampara a los padres en busca de vacantes. Son con todos los jueces de la ciudad que se animan a tomar decisiones que de algún modo contradicen la voluntad del gobierno local. Y esto me parece que es muy grave porque además nos da un poder judicial sin ningún tipo de independencia que aparte nos perjudica a todos los ciudadanos. Porque vos pensás esta situación. No tenés una justicia independiente en la ciudad y no podés acceder a una justicia independiente en el foro nacional que es el otro foro que tiene competencia en la ciudad. Y entonces lo que no tenés es justicia. No tenés manera de solucionar los conflictos. Claro, eso explica también por qué tenemos las tasas de inseguridad que tenemos. Explica por qué frente a reclamos sociales tenemos piquetes y cortes de calle. Porque tampoco se han garantizado las hallamientos para darle una solución institucional a estos problemas. Y esto es un problema real que tenemos que resolver y que vamos a resolver. A mí el tema del poder judicial es un tema que me encanta. Así que comprenderás que es un tema al que le voy a poner mucho ojo. Graciana, y sí, efectivamente es un tema como abogada que sos y que te has especializado precisamente en estos temas del derecho. Es un tema que necesariamente te debe apasionar. Y la necesidad que sentimos los porteños, el desamparo ante la justicia, esta falta de justicia que sentimos los porteños, nos hace siempre pensar en llevándola al plano de la falta de justicia hacia Cristina Kirchner, ¿no? A la que la niegan la posibilidad de conocer realmente, de que se investigue realmente quienes estuvieron detrás de ese intento de magnicidio, salvando las enormes distancias. También es algo que, bueno, que tiene que ver con el mismo sistema de privación de la justicia de aquellos a los que el poder persigue. Bueno, pero lo estamos viendo obscenamente exhibido, la falta de actuación del juez que instruye y del fiscal que también lleva adelante la instrucción en el caso del intento de magnicidio es un escándalo. Leía hace un rato a Marcos Aldazaba que es uno de los abogados de la defensa de Cristina Fernández diciendo que Nisman había entregado un celular que empezó a usar tres meses después del atentado y omitió decirle a la jueza y a las partes que tenía dos celulares que usaba en esa época que no entregó. La jueza se ha tomado una semana para reclamárselos para que tenga tiempo de borrarlo perfectamente, no vaya a ser que aparezca algo. Digo, eso demuestra el nivel de encubrimiento y complicidad que hay en el Poder Judicial respecto a mantener el intento de homicidio a Cristina como la acción aislada de dos loquitos cuando todas las señales parecen decir lo contrario. Pero bueno, ese Poder Judicial lo tenemos que cambiar. Yo voy a ser tenés. También no me gusta hablar de la justicia porque la justicia es una virtud y no tiene la culpa de nuestras fallas como seres humanos. El Poder Judicial sigue una institución humana. Lo que hay que cambiar es el Poder Judicial. Así es, Graciana Peñafort. El Poder Judicial a nivel nacional y a nivel de la ciudad también porque bueno, se habla tanto del sistema representativo republicano y federal y bueno, en la ciudad digamos que la división de poderes y en la nación también, ¿no? Básicamente cuando cuando un jefe de gobierno tiene un Poder Judicial que le es digamos, le es afín o servicial ya termina el sistema republicano termina implosionado, termina destrozado amparando los negociados, no solo termina implosionado, pasan cosas como estas. Nuestro jefe de seguridad, el ministro de seguridad, hemos tenido seis en cinco años, el jefe de policía de la ciudad está acusado de ser partícipe del encubrimiento del asesinato de Lucas González y un chico que estaba volviendo a jugar al fútbol en zona azul. O sea, eso pasa... Es gravísimo, gravísimo lo de Lucas, eso y lo de, me hiciste recordar, la desaparición de Arjac con policía. ¿Cómo puede ser que no haya una foto de Arjac en cada patrullero de la ciudad y que el jefe de la ciudad no haya recibido a la mamá de Arjac? Es tremendo. O sea, pero eso pasa también porque no hay un control a este poder político y ese control también se da por la certeza que tiene el poder político de que la justicia o el poder judicial jamás los va a controlar ni les va a exigir cuentas. Por eso tenemos que cambiarlo. Gracias, Ana. Ya tenemos que despedirte. Yo te agradezco este contacto que esperamos volver a tener porque tenemos un montón de cosas para seguir conversando con vos. ojalá que puedan ingresar, que vayan al balotar de Andro Santoro y ustedes a la legislatura porque necesitamos gente con esta sensibilidad y con este deseo de transformar y recuperar una ciudad que necesita un nuevo aire. decime déjame que te diga algo. Vos me has visto defender las causas judiciales. Con la misma pasión voy a defender la causa de los porteños. Para eso decidí llevar adelante un cargo electoral y es la misma vocación que no va a ceder frente al poder. Como no se dio en su momento para litigar con Clarín y como Leandro Santoro no se dio tampoco, nosotros no vamos a ceder al poder las defender a los porteños. Graciana, necesitamos gente con tu valentía. Muchísimas gracias por este contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Ahí hablamos con Graciana Peñafort, abogada y candidata a legisladora porteña por Unión por la Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!